Nadie como tú Tienes ese don de dar tranquilidad De envolverme en paz, de saber escuchar Tienes la virtud de hacerme olvidar El miedo que me da mirar la oscuridad Solamente tú lo puedes entender Y solamente tú te lo podrás creer Y en silencio y sin cruzar una palabra Solamente una mirada es suficiente Para hablar Ya son más de treinta años De momentos congelados De recuerdos que jamás se olvidarán Nadie como tú hará pedir perdón Nadie como tú valora esta canción Nadie como tú me da su protección Me ayuda a caminar, me aparta del dolor Tienes ese don de dar tranquilidad De saber escuchar, de envolverme en paz Tienes la virtud de hacerme olvidar El miedo que me da mirar la oscuridad Solamente tú lo puedes entender Y solamente tú te lo podrás creer Que en silencio y sin cruzar una palabra Solamente una mirada es suficiente Para hablar Ya son más de treinta años De momentos congelados De momentos congelados De recuerdos que jamás se olvidarán Y pasarán Y pasarán Los años y siempre estarás buscando un plan Para que se hagan realidad los sueños que Soñábamos antes de ayer Soñábamos antes de ayer al dormir Hablando del tiempo que nos quedará por vivir Solamente una mirada es suficiente Para hablar Ya son más de treinta años De momentos congelados De recuerdos que jamás se olvidarán Y sin hablar Solo al mirar Sabremos llegar a entender que jamás Ni nada, ni nadie en la vida nos separará Ah, 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 ah